¿Qué tal? Banda El pasado 28 de octubre de este mismo año, el grupo Cártel de Santa originario de Monterrey y Mobleón se presentó en el evento llamado Tecate Sonoro 2017 en el cual se presentaron otros artistas de distintos géneros el motivo por el cual estamos hablando de este tema es porque en ese evento abucharon al grupo de Rap Cártel de Santa por parar de la nada una canción e irse sin despedir del evento veamos el video para que sepan lo que se vivió ese día frente a todos los fans de la grupa ¡Ulo! 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 ¡Ulo ¡Nunos! 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 Más, la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el cártel de Santa abandonó el lugar de esa manera? Hay varias versiones, una de ellas es que supuestamente los amenazaron y por eso tuvieron que dejar el lugar al instante, la cual creo que es mentira a un 80%, pero cabe la posibilidad. La otra que es la que más creo que fue cierta debido al horario en el cual también le tocaba cantar a la agrupación, que fue a las 12.40 de la medianoche, esta versión dice que ya se les había acabado el tiempo, por lo tanto les cortaron toda la iluminación y el sonido los organizadores del evento, por exceder el tiempo que se les había dado, por lo cual la agrupación se enojó y se fue del evento sin despedirse, debido al enojo de ya no querer ver a los organizadores del dicho evento. Pero pues, ¿quién va a correr a unos artistas que están cantando más tiempo de lo que tú les pagaste? Eso es lo que a mí no me queda claro, pero bueno, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Crees que estuvo bien que se fueran sin despedirse? Déjame tu opinión, estaré viendo todos y cada uno de los comentarios. Saludos, banda.